¿Pregunta primero? ¿Por qué no? Ahora no, estoy con tarjeta amarilla, por loco. ¿Pregunta primero? Hebreo yo, lloro más, quítame la amargura de verte morir. Puedo besar un rato más sobre tus pies y saber por qué. Ay, amor, dejas de mirar hacia atrás. Vas a parir, sentado en un frío rincón. Estás lejos de mí, cercana mi corazón. ¡Ebreo yo, lloro más! Quítame la amargura de verte morir. Puedo estar un rato más sobre tus pies y saber por qué. Puedo estar un rato más sobre tus pies y saber por qué. Hebreo yo, lloro más. Quítame la amargura de verte morir. Puedo estar un rato más sobre tus pies y saber por qué. Cuando yo me borré, la amargura de verte morir. Cuando yo me borré, la encontré, tomé su mano, un beso y vi la luz. Puedo estar un rato más sobre tus pies y saber por qué. Puedo estar un rato más sobre tus pies y saber por qué.